Caja Camargo Camasa, Ciudad Blanca Fue sin duda alguna el descubrimiento más grande de 2015. Los vestigios de una cultura desconocida en medio de la selva hondureña causaron un fuerte impacto en la comunidad científica internacional, despertando un nuevo interés en los tesoros que guarda la cultura prehispánica de Honduras. En busca de la ciudad perdida, parte 2, un tesoro en la selva. La Mosquitia occupies this critical bridge where you had flows of people and cultures and languages and information and possibly even technology. We don't know anything about it at all. And so we want to help reveal what this, a lot of basic questions concerning this site, which is one of probably hundreds of sites like it that exist in the Mosquitia area. Aunque la leyenda de Ciudad Blanca data de muchos siglos atrás, no fue sino hasta 2015 en que se hizo oficial el descubrimiento de tres sitios arqueológicos pertenecientes a una misteriosa y antigua cultura que floreció en el corazón de la actual selva Miskita. Bueno, first we're going to make a grid over the entire area where the artifacts can be seen on the surface. And from there we're going to carefully map each square within this grid. And then from there we'll excavate. And yes, we'll take out the artifacts. And eventually we'll take them to the museum. We'll curate them, you know, catalog them, give them numbers, enter them into a database, take lots of photos, of course, probably do some 3D mapping and so on. So we want to know when people live there, how they live there, how long the occupation of that area is. Hay muchos misterios en las entrañas de este nuevo mundo, oculto bajo el espeso follaje de la selva hondureña. Descubriremos mucho más en otros capítulos de Caja Camasa, la cultura perdida. Descubriremos mucho más en otros capítulos de Caja Camasa, la cultura perdida. Descubriremos mucho más en otros capítulos de Caja Camasa, la cultura perdida. Gracias por ver el video.